Tanto Atala Sarmiento como Natalia Telles están entre las conductoras más sonadas en el medio del espectáculo en estos días, y vuelven a ser noticia por el posible reemplazo de Una, por la otra. Natalia asegura que es un chisme, pero se ha comentado que Atala Sarmiento podría entrar al Heraldo de México a escribir la columna que por el momento escribe Telles. Natalia asegura que el problema está en su contrato, y no en que tenga una fuerte competencia. ¿Qué pasa si Atala Sarmiento? De $100,000 hasta $5MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!